¿Está muy bien? ¿Experiencia piloto de acerto? Si Bueno, ahí arrancamos, yo creo que si registra el sonido, perfecto Vamos a hacer una pequeña intro Bueno, para aquellos que van llegando, un poquito, pero bueno, ya vamos entrando en ambiente y en sintonía Estamos en la sede, directamente en la sede del Gran Lobo, porque nos vamos acomodando Corrige ahí, Quique, por favor Vamos a esperar un poquito más y arrancamos de una Sí, dale la señal ahí Bueno, vamos a hacer algo acá Llevan 85 ya Listo Buenas noches a todos, una vez más nos encontramos en Experiencia Picotera Y como lo habíamos anunciado, el invitado especial Nada menos y nada más que el Emperador Julio César Lobo Y su Gran Lobo Julio Gracias Salo, bienvenido a nuestra humilde sede Y gracias por querer compartir con todos tus seguidores Pues un poquito de lo que cada uno de los equipos de nuestra ciudad de Barranquilla De nuestra costa norte colombiana Pues aportan a esta hermosa cultura que ya nos ha acompañado por tantos años Bonita, bonita, de verdad que este sentimiento de la cultura picotera Yo digo Julio, de que si alguien o Netflix se empeña en hacerle una historia a la cultura picotera Hay bastante material, hay bastante material Y sobre todo que es algo único en el mundo Sound System, los hay en todas partes Yo sigo muchas páginas en internet Sistemas de sonido, los hay en Venezuela, los hay en Jamaica Los hay en España, los hay en México Los hay en Holanda, los hay en Italia Pero todos los extranjeros se admiran cuando ven esta manufactura Este dibujo hecho a pulso Esta pintura Esta tipografía Este colorido picotero El hecho de que esto haya sido hecho por un carpintero Artesanal Artesanal, manufacturado La creatividad con los Con los Aluminios, con las fórmicas Las formas que pueden sacar Toda la ingeniería Que se ha venido desarrollando De manera casi que silvestre Made in Colombia y Barranquilla Y poder hacer por dentro Esta serie de trampas, de cosas Para que el sonido salga Todo eso es de admirar Ante los Ante los extranjeros Por eso nos sentimos muy alegres Eso que comenta Julio César Bueno Yo creo que la mayoría de la gente sabe que Los turbos o los picots O los escaparates Como antiguamente le decían Camatrones Son artesanales Son artesanales Esto fue un invento Prácticamente desde aquí Único y exclusivo colombiano Exacto No es un invento que uno Todo lo demás Lo hay en otras partes Pero esto es lo de mostrar De Colombia para el mundo Julito lo acaba de decir Que hay muchos países que tienen Se puede decir si picot Pues porque el Son South System Pero los equipos que hay En el extranjero Se puede decir que son originales Las medidas originales Algunos con Darwin Vega Son de marca Sí Lo hace una máquina Es correcto Bueno Como dicen por ahí Me hago Vengo con unas preguntas Que me han escrito Y que te vas a reír Como ahorita te dije Yo estoy aquí en la sede Del picot Del lobo Incluso los muchachos Ya le escucharon Bueno ¿Quién es Julio César Lobo? Para todas aquellas personas Que bueno raro Que no te conozca Ya Julito Pero ¿Quién es Julio César Lobo? Yo soy un padre de familia Padre de dos hijos Uno de 24 Uno de 20 Soy Primero que todo músico Esa fue mi primera profesión Tu principal pasión Mi principal profesión Bueno que yo incluso toqué En orquesta Yo toqué muchos años En misas De esos viví Por mucho tiempo Cantando misas Yo toco piano De hecho La otra vez Luis Rodríguez El capo Me invitó A que fuera a una novena Y cuando él vio Que yo iba cogiendo el piano Y estaba tocando Y todos los villancicos Y él decía Porque él también toca piano Pero él lo toca El estilo de picot A tocar las teclas Pero ya cuando Estaba tocando con acordes Con notas Con escalas Él se quedaba así Porque yo soy pianista Soy guitarrista Leyendo las partiduras Que le dan ustedes ¿Cierto? Claro, claro Porque de pronto uno ve Que va a leer con letras Pues ellos lo leen con letras musicales Toco bajo Toco percusión folclórica Muchos años toqué De hecho salí un par de años En la batalla de flores Tocando percusión folclórica Entonces digamos Que primero que todo soy músico Eso es lo primero Definitivamente Luego de ser músico Me hice una persona de radio Eh... Ah bueno Esa preguntita Esa preguntita Ahí te la voy a hacer Más adelante Pero bueno A los 14 años Empecé en el mundo de la radio Llegando al programa Arriba Caribeño Precisamente por la pasión Por los picots Llego a Arriba Caribeño Con nuestro amigo Ralphie Con Ralphie Polo Y ahí empecé Una carrera radial también En simultánea con la música Yo a veces terminaba mi turno Yo fui Miss Jockey En algún momento Eh... De... Ahora soy el director Pero en un momento Fui Miss Jockey en Radio Tiempo Terminaba mi turno en Radio Tiempo Me ponía mi chaleco Y a... Arrancaste como... Como... Como DJ En Radio Tiempo No, yo primero empecé en RCN Primero empecé en el Minutario Ah ok Pero digamos que... Ya después pasaste a la organización musical Olímpica Correcto Eh... Y aparte de eso Pues desde muy niño Desde muy niño Una obsesión Por los discos De una forma impresionante Estamos hablando de los acetatos De los acetatos O sea yo llegaba a la fiesta Yo llegué Tenía 6, 7 añitos Iba a la fiesta de los niños Y todos los niños Se mataban Por ir a coger la... La piñata Que cuando tumbaban la piñata Hizo para coger los jugueticos Y yo estaba era al lado del disco Verlo Del disco Del disco dando vueltas Es decir Que podemos En estos instantes Podemos decir de que Julio César Lobo No es un disyoki Que llegó al mundo picoteril Por casualidad Miren todo Ese recorrido Que ha hecho Julio En el mundo picoteril Se puede decir Yo... Yo... Veía el disco ahí dando vueltas Mi tío Pedro Pacheco Que es el que saluda Claro que sí En No me mates Pedro Pacheco Este año vamos a levantar bollitos En derrocho En el disco No me maten De Dolcey Que este tío mío Tenía un picó Que se llama El Conde Que era un conde de acá Y yo me quedaba viendo el conde Mi tío Luis Navarro Luis Alfaro Perdón Luis Alfaro Luis Alfaro Luis Alfaro En la Magdalena Tenía un picó De casa Que se llamaba El Engañoso Y yo pedía a mi mamá Que me llevara allá Porque yo quería tocar el picó Y me dejaban tocar el picó Y yo toqué un picó De... Todo esto de niño Un picó de acá Del sector de Costa Hermosa Que se llamaba El Gran Robin Y yo el Gran Robin Lo tocaba montado O sea, siempre desde peladitos Yo no sé Yo llegaba a las fiestas Yo llegaba a las fiestas En vez de jugar con los peladitos Y yo era... Y yo no sé qué cuento Le echaba yo al picotero Que en algún momento El picotero me soltaba a mi el picó Ponme una caja de cerveza Y yo como que le empezaba a hablar Y el más en última Como que se casaba Tócate un ratito Y yo me ponía a tocar En cuanto a fiestas Yo llegaba Terminaba yo tocando Ya a la edad de 14 años 13 14 años Yo tocaba un picot de acá a la vuelta Que se llama El Sendero Luminoso Toqué el picot del maestro William Gutiérrez El artista Ah, el artista, claro Saludos Cordial para nuestro amigo William Gutiérrez El maestro William Fue profesor mío de arte en gráfica En el Don Bosco Colegio en el que yo me gradué En la 17 Entonces yo tocaba el artista Entonces Digamos que tuve toda esa Formación de picot pequeños Y es cuando paso Arriba Caribeño Como dije yo Que de Arriba Caribeño Y ya cuando Arriba Caribeño Pasa de Radio Piloto A Unión Toro Maestéreo Sí señor Me conozco con Jaimito Jaimito va allá Y se da cuenta Que allá hay unos técnicos Y empezamos La loquera de la mezcla Y tal Y me voy al Fidel Y nos ponemos a practicar en el Fidel Y empezamos a darle Y es cuando ya Yo hacía parte del staff De Disjockey De las presentaciones O sea Es decir Cuando Cuando tu entras al Fidel Entras al Fidel En la época Que se llamó La Macroteca O O cuando Le llamábamos La Finiteca El nombre La Macroteca El nombre de la Macroteca Lo puse yo Lo colocaste tú Bueno Una historia Ojo Hay que apuntarlo Sí Por ahí está Jaimito Jaimito Que de Jaimito No tiene nada Porque entre otras cosas Uno de los nombres Que más me gusta Del Fidel Es esa palabrita El Fidel La Macroteca De pronto Por lo que nosotros Acá En los 90 En el 2000 Nos familiarizamos más Con ese tema Pero bueno La gente lo conoce también Por el gran Fidel O sea que la idea fue tuya La Macroteca Lo que pasa es que en esa época Yo ayudé con muchos textos Al Fidel De hecho los textos esos Que dicen Eran unos textos fuertecitos Llegó el Fidel con su fusil aniquilador Todos esos textos Eran hechos por mí Y entonces ahí fue Donde empezamos a hacer Y quedó la Macroteca Y fue Idea tuya totalmente Había una propaganda Que de pronto Me imagino que le hiciste tú Decía A mí solo me dicen el rey Porque soy el de las mejores luces Ah no no Esa no la hice yo Esa no la no Esa no la hice yo Yo me acuerdo que Yo hice como De esa tanda Fueron como 10 textos Pero hiciste parte Del staff Del gran Fidel Pero entonces íbamos Siempre Con Jaimito Como inventábamos locuras Que estábamos en ese cuento De la mezcla Estamos hablando De eso era Primera mitad de los 90 Estamos hablando del año 94 Jaimito más o menos 93, 94 Que estaban Nos llevaban a los toques Donde el Fidel Tenía que mostrar un show diferente Claro, claro Entonces en esos toques Llegábamos del principio Y planeábamos con Jaimito Bueno Jaimito Entonces tú pones este disco Mientras yo pongo esto Y tú rayas aquí Mientras que yo mezclo acá Y yo en esa época rapeaba En esa época rapeaba Entonces Jaimito Me ponía micrófono Y yo rapeaba Y me grababa Eso era una cosa O sea, ese era un show Definitivamente Que en la época de los 90 Ustedes realizaron En los 90 En esa época Que estuviste tú Pues creería yo Jaime Que está aquí cerca Estaba también William Pérez Estaba Huesito 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 Nelson Huesito Nelson Estaba Y obviamente El pelado Kuki Me imagino El pelado Kuki iba poquito O sea, él todavía estaba muy niño Estaba muy niño Estaba muy niño Estaba en el combo De los que lo regañaban Así como Mi madre me decía No te metas en estos ojos Con estudios Bueno Julito Bueno Nos acaba de comentar Iba Una de las preguntas Que decían ¿A qué te dedicaba Julio César? Ya lo comentó Bueno ¿Dónde fue su inicio Como picotero Como Julio César Lobo? O sea, donde tú dices Bueno, ya aquí arranqué Me imagino que el Fidel Porque ya era un picot De charretera Bueno Cuando yo tocaba Los picot de barrio Porque yo siempre toqué El gran O'Neill El gran Robin El sendero luminoso El engañoso Picocitos de barrio De casa Es correcto Yo no tenía ni siquiera Una placa propia Nosotros tocábamos Con placas genéricas Placas que venían en el centro Claro Que eran como a 400 pesos Y decían Aquí está el Dijoki Que te pone a gozar Pero nunca decían nombre No decían el nombre El incógnito Sí Incluso las placas De los picot eran así Aquí está el picot número uno El que le da progreso a todo el mundo Pero nunca decían nombre Es correcto Eran placas que uno compraba En el centro Genéricas del chino De May incluso Por supuesto Por ahí hay una caballa Del caballo Es correcto Entonces yo no tenía como que un nombre Cuando empiezo yo a hacer nombre Cuando llego a Arriba Caribeño Cuando llego a Arriba Caribeño Que Ralphie me empieza a incluir En las promos de Arriba Caribeño Que salía En una carátula Claro Entonces cuando ya yo Ralphie me empieza a incluir Y Ralphie empieza a darme coba En los programas Decía En la programación y técnica Julio César Lobo Yo me hacía llamar Y que el Master DJ Lo que era que uno Claro Se pone nombres Y sobrenombres Y remoquetes Julio César Lobo Master DJ Y yo con mis mezclas Siempre tuve el mismo estilo O sea eso no es el de ahora Siempre rayando Jodiendo Mezclando Tratando de hacer que los discos Hicieran algo Siempre con Con acetatos Perfecto Eh Digamos que esas placas De que me hizo Ralphie Para Arriba Caribeño Ya eran las placas Que yo ya me llevaba Al Fidel Ah Ya 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 Porque ya era Ralphie dándome coba Entra ya Ya empiezo A llamarme Julio César Lobo Pero antes yo tocaba Cuanto Picó Pero era Era incógnito Perfecto Bueno eh Nos vamos con Quique Que va a ser el reporte de sintonía Yanubis Greco Nos enlazamos con ella En estos instantes Para reportar la sintonía De todas esas personas Que están ahí Escuchando Al emperador Julio César Lobo Con su gran Lobo Nos vamos con Yanubis En el reporte de sintonía A esta hora de la noche 9 y 31 minutos Vamos a ver Si nos enlazamos Eh A ver Ya está listo Quique Coménteme Usted me dirá Bueno Eh En que nos sigues apoyando Para que este espacio Siga creciendo En experiencias picoteras Que son todos los martes De 9 de la noche A 11 Bueno Y un poquito más Cuando nos emocionamos Y creo que va a ser Bastante sustancioso Esta noche Con el gran Lobo De Julio César Lobo Experiencia picotera Hoy con el gran Lobo Y pues obviamente Su creador Julio César Lobo El emperador Continuamos entonces O ya está listo El enlace con Yanubis Ya Ya Hola que tal Saludos Saludos a toda Mi gente Bella De experiencias picoteras Cordial saludo Al emperador Al comandante Y a la Al number one Julio César Lobo Con su gran Lobo El Lobito La Manada Y todo ese poco De lobos que lo sigue Le damos la cordial Bienvenida A Jorge Zambrano Que se encuentra En sintonía A Roland De la OS Seguidor De experiencias picoteras Desde el día uno Luis Alberto Labrances Cuando viene el Lobo Para Río Hacha Te preguntan Julio César Martín Más Flyer Dice excelente También es seguidor De experiencias picoteras Víctor Marchena Chacho Chao En sintonía Tomás Rúa Cordial saludos Saludos Para la cuchilla Vice y Roa Emisora Barranquillera Con sus 520 páginas En Facebook Armando Sely Desde Los Ángeles California Dice presente John Monterrosa El Gran Lobo Es Monocuco Guayabero De Guayabita Espectáculos Ese saludo También tenemos A Carlos Medina Que le dice Salomón Rambao Y Julio César Dios los bendiga Yone de la OS Piedad Rambao En sintonía Andrew Palma La gente del Carnero Santiago José Correa Segundo Gallo Serrano Que últimamente Te las andas picando mucho Como que estás soltando Muchos cañonazos De sabor John Perú Jujito También pertenece A este gremio Picoteril Jonathan Camión Te dice Julio César Lobo Eres el mejor El más completo Así que No se te olvide Darles seguir A la página De Salomón Rambao Y compartir Esto en vivo Para que muchas personas Puedan disfrutar Como tú De esta excelente transmisión Y de esta gran entrevista Con el emperador Julio César Lobo Seguimos Allá En la central De la entrevista Hombre Gracias Esta es una palabra Que nos reportó Sintonía Yanovi Greco Para aquellas personas Que han llegado A esta hora de la noche Hoy aquí En Experiencias Picoteras Con el emperador El invitado especial Con el emperador